Vamos a quedar en el club atlético Funes, estuvimos dialogando con Ezequiel Castaño, el entrenador de básquet. Nos cuenta del trabajo que se viene desarrollando en la institución, cada vez más chicos, sumándose a las prácticas del básquetbol. Arrancamos en el mes de marzo, fue una iniciativa nueva acá para el club. Arrancamos con un grupo bastante mixto, de edad de 4, 6, hasta 12 años. Y la idea es que ellos empiecen a vivenciar el deporte, con mini deportes y juegos de cooperación. Para que tomen la dimensión de lo que es el deporte y a medida que pase un poquito más el tiempo, irme echándolo acá a la regla. Que la regla en estas edades es muy importante, tanto en el deporte como en la vida diaria. Uno vive con reglas, estamos en una sociedad, más que nada es trabajar eso. Y que a medida que pase el tiempo, vayan conociendo más el deporte. Acá el grupo que tenemos armado en este momento es una edad de 6 años, hasta 12 años. Pero tenemos la iniciativa que si hay algún chico de 4, 5 años que se quiera sumar, lo esperamos. Está abierta la propuesta. Comentamos un poco de las clases, también cómo es trabajar para vos con los chicos. Sí, sí, yo soy estudiante de Educación Física, todavía no estoy recibido, me faltan 5 materias para recibirme. Yo ya he tenido otros trabajos, pero esta iniciativa de trabajar con chicos y sumarle más que nada, decida el deporte, pero sumarle desde los valores. Yo siempre cuando termino, termino la práctica, lo siento un rato, le hablo, le digo. Uno capaz que se choca, se golpea, se enoja. Y yo siempre le digo que se pidan disculpas, se respeten, sumar desde ahí. Que es lo más importante, construir personas, buenas personas y cooperativas más que nada. La verdad que está lindo el club, está lindo. Tenemos un espacio acá bastante bien puesto. Y nos dan el lugar, porque tuvimos un par de complicaciones ahí con el tema horarios. Desde el club nos dieron el lugar de alargar un poquito más hasta las 8. Antes, en primer lugar, hacíamos desde las 16 a 19 y 30. Y ahora estamos haciendo 18 y 30 a 20 horas. Porque lo que es el colegio, tenían una jornada extendida, media hora. Y muchos chicos se les complicaba. Entonces, para favorecer eso, alargamos más ese tiempo. Para cerrar, el tema de las inscripciones, qué es lo que tienen que hacer para aprovechar, ¿no? Mandar la invitación a aquellos que se quieran sumar y sepan cómo tienen que hacer. Sí, estamos trabajando con una clase de invitación gratis. Y después, estamos trabajando después con una inscripción que se debe hacer con una cuota de 3.500 pesos. Que eso, bueno, eso se arregla ahí en Secretaría. Los chicos pueden venir un día, probar la clase. Si les gusta, bueno, coordinen ahí con Secretaría y ya abonan la cuota pertinente.